La verdad que nosotros venimos a compartir una actividad que va a desarrollar la Cámara de Representantes a partir de la semana que viene. Todos los años la Cámara sanciona una ley en la cual declara un año con un motivo, con un lema. El año pasado sancionamos la ley número 4.83 que declara el año 2019 como año de la igualdad entre la mujer y el hombre en la sociedad misionera. En el marco de esta ley lo que hace la Cámara es destinar a través de la presidencia del ingeniero Rovira el salón de las dos constituciones y las instalaciones de la misma, ese espacio del conocimiento para que se puedan desarrollar diversas actividades. En esta oportunidad, en esta ocasión vamos a desarrollar actividades que tengan que ver con la igualdad. Vienen por ello dos disertantes importantes que son Alejandra y Bernardo, está Mateas. Uno va a estar, en primer lugar va a estar Alejandra y luego Bernardo, o sea la semana próxima el 25, el 24 perdón, y luego la próxima semana van a estar los disertantes. ¿El foro se llama Pensamiento Joven en la Igualdad? O sea, ¿está destinado a jóvenes o también puede participar cualquiera que tenga ganas? No, tenemos un cronograma y un programa que empieza con un foro de vivencias igualitarias en la cual van a desarrollar diferentes personas que cumplen hoy en día un rol en la sociedad, en el ámbito laboral, deportivo, cultural, que comúnmente estuvo destinado a otro género, pero en realidad hoy con la igualdad que se está dando, que cada vez es menor la brecha, se van cumpliendo estos roles igualitariamente y sin distinción alguna. Entonces va a haber experiencias de vida, experiencias laborales, deportivas, a través de moderadores en los cuales van a poder expresar cómo fue el inicio, cómo era antes, tal vez, cómo es ahora. Luego también va a haber un foro de pensamiento joven en el cual van a participar instituciones educativas de toda la provincia de Misiones, de zonas rurales y urbanas, y también centros estudiantes, en los cuales también van a debatir sobre el tema. Roxana, ¿por qué eligieron a estos dos disertantes? ¿Algún motivo en especial? ¿Qué pueden aportar de su experiencia a ellos para la sociedad? Bueno, creo que ellos vienen con un pensamiento que trabajan más que nada en la cuestión de la autoestima, tiene mucho que ver con lo espiritual también. Creo que por ahí vamos a arrancar con este foro que tiene que ver, como decía acá el compañero diputado, tiene que ver con vivencias igualitarias, donde se van a estar compartiendo experiencias, tanto de mujeres como varones, que están trabajando en ámbitos que anteriormente eran estereotipados por los géneros. Por ejemplo, va a estar acompañándonos nuestra primera directora del servicio penitenciario, que es Nilda Correa, ella es la primera en nuestra provincia, como así también va a estar un médico especialista en neonatología, que va a estar también con nosotros, cuando son por ahí miradas que tenían que ver, por un lado, que las mujeres ocupaban ciertos roles y los varones otros roles. Entonces, lo que buscamos con esto es trabajar desde la experiencia y cómo también la sociedad se va transformando. Creo que el lema tiene que ver también con el avance de las mujeres en estos últimos tiempos, donde ya de antaño, como bien dice la esencia de la ley, las mujeres tenían un objetivo, tenían ciertas miradas de la propia sociedad hasta dónde podían llegar. Creo que las mujeres no tienen límites, pero a la vez también la otra mirada de que los varones también pueden ocupar roles que ocupan las mujeres. Entonces, en esa transformación, en ese nuevo proceso que está viviendo la propia sociedad, Misiones no queda fuera, ya en el año 92 se hace un encuentro de mujeres al poder, se llama este encuentro que se hace en Atenas, que tiene que ver con las Naciones Unidas, donde ya se planteaba cómo empezar a trabajar esto de los nuevos roles. Y esto se profundiza en la cuarta conferencia que se hace en Medellín, donde es el encuentro mundial de mujeres de la ONU, donde Argentina también participó, Misiones también fue protagonista en esa oportunidad a través de compañeras del sindicato Amas de Casa, que también participaron. Y esto se profundiza también con las encíclicas del Papa Juan Pablo II, donde habla la importancia también de la igualdad entre mujeres y varones. Misiones no queda fuera, con políticas proactivas incorporando a la mujer, en lo que tiene que ver con la independencia económica, a través del Banco de la Mujer, con la Expo Mujer, que justamente ahora ya tenemos próximamente en agosto. Bueno, sin ir más lejos, este año fue la primera vez que con la ley de paridad se hicieron las listas de diputados, y ahora van a entrar muchas mujeres a la Cámara a partir del 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre es así. O sea, se va a equiparar un poco, más mujeres, digamos, respecto a la composición de ahora, ¿no es cierto? Por supuesto, la ley de paridad tiene que ver también con esto, tiene que ver con la paridad de géneros en la política. El lema del año tiene más que nada que ver, más allá de la igualdad, tiene que ver también con la inclusión. Y esto de ir trabajando lo de los estereotipos, de qué hace uno y qué hace el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que va a estar el debate en la construcción de la transformación de cada uno también. Creo que ese es un debate que vamos a empezar en la Cámara y también se va a ir trasladando a diferentes sectores. Creo que la Cámara hace el primer puntapié y después está el desafío también de la propia sociedad de seguir trabajando estos temas y, por supuesto, seguir avanzando. Igual, más allá, digamos, de la ley, al menos el oficialismo acá en Misiones siempre tuvo muchas mujeres, digamos, en puestos claves. Sin ir más lejos, tuvimos una vicegobernadora, tuvimos ministras como la doctora Gauto, que en mucho tiempo estuvo también en el carácter. Sí, como ministra de Gobierno, también, no olvidar el avance. Tuvimos un presidente del Superior Tribunal de Justicia también. También, creo que en la justicia está equiparado también entre juezas y jueces. Además, no olvidar que independientemente, o sea, ministras, diputadas, concejales, también ahora se va a avanzar un montón. Además, que en el 2004 se inaugura la primera comisaría de la mujer, hoy hay más de 23 comisarías de la mujer. También el avance de las mujeres en distintos sectores, como mencionaba Nilda Correa, que es la primera directora del servicio penitenciario en nuestra provincia. También la creación de la dirección de familia y género adentro de la policía, que es un ámbito que siempre se veía más de varones. También la inclusión de las mujeres a la escuela de policía, que tampoco hace mucho tiempo, como así también en el servicio penitenciario, los avances que fuimos teniendo nosotros como provincia. Y como política también la creación de la Mesa Provincial de Mujeres Funcionarias en el 2004, y hoy transformada también en la red de mujeres. Entonces se fue transformando, se fue avanzando, y en eso tuvo mucho que ver el avance de las mujeres, el empuje, y a nivel nacional y también provincial, el avance del Ni Una Menos, que también hizo visible toda la cuestión de la violencia y la lucha también por la implementación de nuevas políticas también para fortalecer esta lucha. Si bien en nuestra provincia contamos con distintas áreas que se ha avanzado, creo que esto de la igualdad tiene que ver con esto, no solamente mujeres, sino que mujeres y varones. Y en el compartir de estas experiencias está el desafío de poder crecer juntos y que realmente se pueda avanzar. En la igualdad creo que está también el sujeto derecho de cada uno. Juan Pablo, ¿y vos como varón, cómo ves? ¿Se acuesta el varón a ceder el lugar? ¿O ya estás acostumbrado un poco a esta movilización de mujeres? Yo creo que no es un tema de perder espacio o que tenga que ver con eso. Yo creo que eso era un gran mito que por ahí impedía o se ponía algún tipo de techo y se generaba una brecha en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo deportivo, teniendo estos tipos de miedo. Pero de ninguna manera uno tiene que seguir la razón propia de la igualdad, la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad de oportunidades, y que juntos y a la par podemos salir adelante en muchísimas cuestiones y nos suma a todos la perspectiva de la mujer en política, en cultura, en educación y también la perspectiva del hombre. O sea, somos un complemento y no somos competidores entre sí. Creo que por ahí una generación sostuvo esta teoría, pero creo que hoy poniendo mucho hincapié en el pensamiento joven, por eso hacemos un foro, que creo que se está dando mucho en los jóvenes, que no existe esta brecha, esta desigualdad. Somos todos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades y de ninguna manera hay que pensar de que se pierde espacio o algo por el estilo. Esto siempre tuvo que ser así, siempre tuvo que haber igualdad. Lamentablemente no fue así, la evolución fue lenta porque fue muchísimos años para que se logre esta igualdad que hoy en día estamos transitando. Tuvieron que haber, como dijo Rosana, convenciones internacionales, cumbres internacionales, en los cuales otorgan ciertos derechos en la participación de políticas públicas y en los cargos en los lugares como puntapié inicial para luego llegar a una igualdad de toda la sociedad en general. Por eso se desarrollan esas cumbres internacionales. Creo que Misionera está a la vanguardia, siempre en esto. Creo que, como había mencionado Rosana, haber tenido una vicegobernadora, ministra de gobierno, en el Superior Tribunal de Justicia, como lo mencionaste, que tuvimos una presidenta, Ramona Velásquez, también la conformación de ese cuerpo, un poder del Estado como el judicial que está aquí parado en los géneros. Nosotros me parece que también tenemos subsecretaria, directora en lo político, en la dirección de políticas públicas. La ley de paridad de género, que fue votada por unanimidad en la Cámara. Eso es de gran importancia, porque hoy en día la conformación de la Cámara de Representantes es mayoritariamente de varones. Y fue votada por unanimidad porque consideramos que ya es un derecho adquirido. O sea, la ley va siempre, toma datos de la realidad, de lo que va pasando. Nosotros tomamos el dato de la realidad y lo transformamos en una ley. Y creo que eso se viene dando. Creo que nosotros en Misiones estamos adelantados y vamos por el camino correcto. Bueno, reiteramos la invitación entonces para las charlas. Sí, la primera jornada que tiene que ver el foro vivencial va a ser el día 23, a partir de las 9.30, en la sala de las dos constituciones. Y los eventos van desde el 23 hasta el 1 de agosto. Hasta el 1 de agosto. Se desarrollan martes, miércoles y jueves de la próxima semana y la próxima semana también martes, miércoles y jueves. Se va a desarrollar en la Cámara de Representantes en el salón de las dos constituciones. Es importante aclarar, me parece esto, a toda la sociedad en general, de que es libre, gratuita la invitación. No requiere un requisito de inscripción previa, sino que uno va, se acerca, participa del foro. Y la verdad que es muy bueno que la sociedad en general...